La Universidad del Magdalena continúa consolidando sus procesos educativos a través de enlaces académicos internacionales. Esta vez el rector Pablo Vera viajó hasta Costa Rica para materializar un convenio marco de cooperación con la Universidad Técnica Nacional de ese país. Firmamos un convenio de cooperación para traer un programa de ingeniería energética. Ellos fueron los primeros que abrieron en América Latina, nosotros fuimos los primeros en abrir ingeniería marino-costera. Queremos compartir ingeniería marino-costera y traer ingeniería energética para acá. Queremos hacer un curso internacional sobre energías renovables y sobre hidrógeno verde, porque en Costa Rica está el primer laboratorio de hidrógeno verde comercial. En Colombia se está hablando muchísimo de eso para la transición energética, pero mucha gente no sabe ni siquiera cómo funciona eso. Queremos montar con el apoyo de ellos un laboratorio de energías renovables para tener una oferta técnica en energías renovables, precisamente para montar un programa de colegio de amigos de la energía y del mar, para formar nuestros jóvenes bachilleros desde el principio, como se hacía antes, cuando existían los colegios técnicos, los INEM y las industriales que se acabaron en el país, cosa que fue un gran error. Ellos los tienen, entonces esos jóvenes pasan de la formación técnica en el bachillerato a la universidad, a complementar su formación en todo este tema de transición energética. Dentro del acuerdo se considerará la creación de estudios y cursos internacionales complementarios, aplicados en temas claves para la transición energética, tales como cursos de extensión de geotecnia, así como un diplomado en transporte y movilidad sostenible. De nuestra parte pues estamos brindando todo el apoyo posible, el soporte de nuestra malla curricular y todo el conocimiento que tuvimos para poder justificar y crear esta carrera, de manera que aquí en la Universidad de Magdalena también se puedan transformar los perfiles de trabajo existentes para hacer una transición energética justa. Cómo a partir de la educación y de la educación vocacional podemos apoyar al desarrollo sostenible de energías renovables en los territorios. Este convenio permite articular propuestas que aporten a la iniciativa del tránsito inmediato a la educación superior, fortalecer la educación y formación técnica profesional, promover la investigación y contribuir al desarrollo de ambos países desde el rol de la educación superior. Universidad de Magdalena, aún más incluyente e innovadora.